¿Qué tal amigos estilocratas? Espero que se encuentren muy bien, quiero darles la bienvenida a este su canal de Estilocracia y hoy quiero platicarles a ustedes acerca de las ventajas del sentido del humor. Hay que tener sentido del humor para vivir adecuadamente, para reírnos de la vida, para reírnos de las tragedias, para reírnos de las cosas feas o malas que nos pasan o que les han pasado a otros. El sentido del humor es lo que nos mantiene verdaderamente jóvenes. Sin sentido del humor nos adegentamos, se nos arruga la cara, se nos desaparece la sonrisa de la boca y nos vemos como una serie de, si no de viejos, si por lo menos de seres amargosos o amargados. Y no queremos que un estilocrata sea ni amargoso ni amargado. Por eso vamos a hacerles a ustedes unas recomendaciones para que de algún modo puedan ir incrementando poco a poco su buen sentido del humor. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche alguna vez dijo que la potencia intelectual del hombre se mide por la cantidad de humor que es capaz de utilizar. Es una frase interesante. El humor se relaciona con la capacidad de transformar de manera creativa las situaciones. Además te hace más atractivo, carismático y social. Es una cualidad que debes practicar para tener una personalidad flexible. En esta ocasión, en Estilocracia les vamos a dar ciertas pautas para incrementar su sentido del humor. Incrementa tu sentido del humor. Muchos de ustedes se preguntarán por qué es importante incrementar su sentido del humor. Los motivos son muchos. Sirve para protegernos de la adversidad, pues el sentido del humor nos ayuda a reducir el estrés y activa los circuitos de recompensa del cerebro, provocándonos una sensación de bienestar. Además, el sentido del humor nos hace más creativos y nos hace sentir mejor. Nos proviene de caer en pensamientos negativos. Por ello, aquí te presentamos 6 consejos para incrementar tu sentido del humor. Primero, ríe más. Es natural y sencillo. Una risa puede aligerar la tensión tanto del ambiente como el de los demás, así como tu propia tensión. Si hay un problema, la risa siempre te predispone a una actitud positiva y por lo mismo más abierta a soluciones. Segundo, siempre hay algo gracioso en todo. Los problemas que hoy te quitan el sueño, las cosas que te mortifican o las dificultades por las que estás pasando, te van a dar risa en el futuro. Ve lo gracioso de todas ellas. 3. Ríete con los demás, pero no de los demás. Encuentra a alguien con quien puedas reírte sin vergüenza, diviértete con tus amigos, ríase de sus problemas o las tonterías. Es saludable el compartir unas buenas carcajadas con alguien que aprecies y confíes. No dejes atrás tus pasatiempos. Puede que la jornada laboral haya sido muy pesada, pero no te olvides de tus aficiones o actividades favoritas, ya que estas te ayudarán a estar mucho más relajado y a liberar tus tensiones. Haz ejercicio o pasea al aire libre. La segregación de dopamina te predispone a un humor positivo. Acepta las situaciones. La negación de un suceso o de un problema latente no hace más que perjudicar tu estado de ánimo. Muchos psicólogos recomiendan que aceptes las cosas como son. Cuestiónate si son tan malas y por qué te afectan tanto. Piensa en pro de tu persona. Eso te hará pensar positivamente. Experimenta con las bromas. Cabe decir que no todas son divertidas, pero apréndete un chiste y atrévete a decirlo en público o con tus amigos. El autoestima está ligado con el sentido del humor. Mientras más autoestima tengas, tendrás un mejor sentido del humor. Estos son los consejos para tener un mejor sentido del humor y ser más carismático. No se te olvide compartir este video y seguirnos en Facebook e Instagram, ya que publicamos contenidos todos los días. Muchísimas gracias por su atención y les pido que nos veamos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.